Bueno, estamos muy contentos hoy en la salida de la carrera La Vuelta al Valle. Hoy Palmira nuevamente es icono de esta importante salida. Palmira por naturaleza ha sido una de grandes ciclistas y La Vuelta al Valle la ha ganado tres veces un palmirano con Helio Arango. Y también en esta Vuelta al Valle hemos tenido importantes ciclistas del calendario nacional. Aquí ganó Lucho Herrera, aquí ha ganado Óscar Sevilla y muchos deportistas. Para Palmira es un honor que nuevamente tengamos este inicio y esta llegada de esta primera etapa en La Vuelta al Valle. Esto marca un hito, por supuesto. Tenemos un equipo palmirano, Baima. Tenemos más o menos cinco o seis deportistas palmiranos corriendo en esta ocasión. Y por supuesto, todos los demás sirviendo de ejemplo para esos jóvenes que quieren seguir en el deporte y construir alrededor de ellos su proyecto de vida. Estoy muy contento, muy feliz de estar en mi ciudad, la ciudad de Palmira. Como siempre, trayendo grandes eventos del ciclismo nacional e internacional. Esta es una etapa, un triunfo que va para toda la ciudadanía palmirana. Y bueno, muchas gracias. Ganar a Hel Palmira era como un sueño que yo veía, que luchaba todos los días. Y bueno, invitar a todos los deportistas a que no se rindan. Yo creo que el deporte, para no llegar donde uno quiere hay que pasar muchos obstáculos. Yo creo que son más los momentos difíciles que no pasan con los momentos buenos. Hay que invitarlos a que sigan luchando cada día, luchen por sus sueños, no se rindan. A pesar de que mucha gente le diga a uno que no lo es capaz, la este piece. Y la verdad es un montón. Yo creo que es un gran ejemplo, la este que el deporte es un gran ejemplo. El deporte es un gran ejemplo, es un gran ejemplo. La Tierra nos hacemos casos.